La gran aventura de programar Capítulo 2. Programar para jugar Hola, ¿cómo les va? Soy Liliana, profe de Tecnología del Jardín 1. Quería compartir una actividad hoy con todos ustedes. Una actividad relacionada con la programación y la robótica. Es algo para hacer en familia. Una receta fácil y rica. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Liliana la programación con una receta? Bueno, algo en común tienen. Ambos son una secuencia de pasos a seguir. Así que vamos a la cocina y les cuento. ¿Qué les parece? Galletitas con membrillo, pepas. Acá tenemos en esta bandeja todos los ingredientes. Dos tazas de harina, dos huevos, pedacitos de membrillo, manteca que después vamos a derretir y una taza de azúcar. Mezclamos los huevos con el azúcar. Después incorporamos la manteca derretida y la harina. Amasamos con las manos, haciendo una masa que quede con esta forma. Hacemos bolitas, las aplastamos, hundimos con el dedo en el centro para ubicar los pedacitos de membrillo y miren qué rico que quedó. Los saludo y espero que les haya gustado. Chau chau.